Saludos, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a mi podcast en Spotify y en YouTube. Aquí encontrarás el audio con mis opiniones personales de los puntos de vista sobre los temas que me gusta analizar, debatir y compartir contigo. Te agradezco que hayas entrado a ella y espero que la disfrutes. Te invito también a que me envíes tus opiniones y así tengamos un intercambio de puntos de vista. ¡Disfrútalo! ¡Saludos! Saludos con mucho gusto a mi querido público, a todos ustedes, a ellas, a ellos, a todos que se toman la molestia de bajar mi podcast. Aquí estoy, de regreso, semana cuatro de la NFL. A ver, fans de los Steelers. ¡Levante la mano el que le va a los Steelers! ¿Dónde está Steeler Country? ¿Dónde está Steeler Nation? ¡Here we go! ¿Dónde están? ¡Qué bueno que ganaron! ¡Felicidades! 0-4 era la muerte. Ahora fíjense cómo son las cosas. Después del 27-3 de Pittsburgh a Cincinnati, ahora resulta que Pittsburgh está a un triunfo del primer lugar de su división. Bueno, así son las cosas. Gracias a que los Ravens y los Browns lideran esa división con 2-2, pues Pittsburgh con 1-3 no está mal. Y el próximo domingo va contra Baltimore. ¡No está tan mal! Y miren que Baltimore es un equipo sobrevalorado. Se los he dicho en las últimas semanas. ¡Lamar Jackson! ¡Qué la maravilla! ¡Cuál maravilla! Ya lo están ubicando. A ver, vámonos con Pittsburgh, rapidito. Yo no quiero fans de Steelers que nos pase un efecto negativo que a veces ocurre cuando nuestro equipo favorito le gana a uno que jugó muy mal. A ver, Pittsburgh, bien por el triunfo, pero qué malo es Cincinnati. ¡Dios mío! ¿Dónde están mis amigos de los Bengals? Tengo pocos cuates de los Bengals. No muchos le van a la Cincinnati. May del Barrio, si me estás oyendo, brother, te mando un abrazo. ¡Qué mal va tu equipo! Bueno, ¿de qué sirvió la pretemporada? ¿De qué sirvió que se fuera Marvin Lewis? Yo escribí en el Twitter, se fue Marvin Lewis, pero se quedó Andy Dalton. ¡Caray! Si escribimos una lista de los corebacks más sobrevalorados y sobrepagados, Andy Dalton en cabeza. O pelea el liderato, por Dios, 20 millones. Ganan casi lo que Tom Brady. Andy Dalton, ¿de dónde carambas? Y no me digan que no tiene buen equipo, ¿eh? O sea, el equipo de Cincinnati tiene manitas y patitas. Puede competir muy bien. A mí la combinación de Mixon y Bernard en el backfield, se me hace competitiva. Ok, les falta AJ Green en los abiertos. Tyler Eifer es uno de los mejores cerrados atrapando pases. John Ross está ahí. Brandon Tate fue un receptor que ganó Super Bowl con Nueva Inglaterra. Tyler Boyd, ni siquiera lo vi. Entonces, fans de Steelers, no se me aloquen mucho, ¿eh? Jugó bien su equipo, pero fue más la mediocridad en la que está Cincinnati. Ahora, Pittsburgh, gran noche de la defensa, por supuesto. Pittsburgh necesita la cortina de acero sí o sí todo el tiempo. Ocho capturas de corebacks son bienvenidas. Contribuyó mucho, que tiene una muy mala línea ofensiva Cincinnati, eso no hay duda. Pero, en realidad, Pittsburgh jugó un buen partido y no podemos negarlo. Ahora, ¿qué cosas hay que corregir? Yo sigo pensando que la pareja de corners de Pittsburgh es deficiente. Ayer no fueron retados, el lunes no fueron retados Joe Hayden y Steve Nelson con seriedad. Pero cuando se enfrentan a los grandes, a Kansas City, a los Pats, a tejanos de Houston, quiero verlos contra DeAndre Hopkins y Will Fuller. No está fácil y no me gusta la pareja de corners de Pittsburgh, pero bueno. Bien, por Pittsburgh, siguiente juego es Baltimore, ya les decía, un partido muy ganable porque los Ravens son un equipo sobrevalorado. Empezando por Lamar Jackson, ya ven, dos semanitas y se acabó el fenómeno. Pues no que el gran fenómeno y que el nuevo Russell Wilson, ¿dónde está? No es cierto. Ese muchacho tiene que lanzar la bola. En esta liga gana los que... ¿Por qué ganó a Mason Rudolph el lunes? Casi 300 yardas por aire, cero intercepciones. Así se gana en la NFL. Así. Ahora, amigos, a ver, cada semana hablamos del tema de la liga de corebacks y la liga de corebacks. ¿Cuántos corebacks creen ustedes que al momento, después de cuatro semanas, suplentes han tenido que jugar ya porque lesionado o no dio el ancho? El titular, perdón. O no dio el ancho o ya lo lesionaron. ¿Cuántos cambios creen que van? Piénsele, piénsele, piénsele. Doce. Son demasiados. Doce cambios de coreback para cuatro semanas en una liga de 28 equipos. Es la cuarta parte. Perdón, es más de la cuarta, casi la tercera parte. Es más de la... Las matemáticas no se me dan. Catorce de treinta y dos es más que la tercera parte. Por Dios, perdón. Dieciséis sería la mitad. Es casi el cincuenta por ciento. Doce equipos han cambiado en coreback. Perdón usted por esta exhibición de malas matemáticas. La próxima vez que haga mi podcast, me traigo manzanas, peras y un abaco y verán cómo no me fallan. Pero en fin, doce corebacks de treinta y dos es una cifra muy alta para cuatro semanas. Ahora, le doy otro dato. ¿Cuántos cambios de coreback cree que hubo en la titularidad la temporada pasada? Sesenta. Sesenta. Es un mundo. Bueno, nada más los Bills de Búfalo cambiaron al titular cuatro veces la temporada pasada. Entonces, amigos, esto refleja el tema de los corebacks. Y cuando ves jugadores como Dalton de Cincinnati, que cobra veinte millones de dólares, la pregunta obvia es, ¿y este cuate qué ha ganado? O sea, ¿qué ha hecho? No hay corebacks que cuando te sale uno medio bueno, lo amarras. Hoy, ni Dalton en Cincinnati, ni Kirk Cousins en Minnesota, ni Cam Newton en Carolina. Les he contado de la charla que tuve con Rod Woodson, el fenomenal córner de Pittsburgh, Hall of Famer, que vino a México hace un mes, mes y medio. Platiqué de varios temas con él en los minutos que estuve a su lado y le pregunté de Cam Newton y me dijo, no, tuvo una temporada buena y nada más. Por supuesto, estamos de acuerdísimo. Tuvo una temporada buena y nada más. Entonces, hay corebacks de veinte millones de dólares y no los valen. Newton, incluso Matt Ryan, ¿eh? Ayer en el Twitter me ponía a alguien, ¿cómo pones a Matt Ryan y que no sabes y que falta de respeto? A ver, compañero, perdóname, pero perdóname. Yo veo bastante mal a Matt Ryan y a los halcones marinos de, a los halcones de Atlanta, empezando porque tienen equipo para competir mucho mejor. Van un ganado, tres perdidos. Ahora, si eres coreback y tienes a Julio Jones, a Mohamed Sanu y a Devonta Freeman, no me digas que no tienes armas. O sea, ese es el mismo equipo que tuvo la temporada récord hace cuatro años y jugó el Super Bowl contra Nueva Inglaterra. El mismo. La única diferencia, las diferencias son mínimas. Taylor Gabriel, que ya no está con ellos, pero ahora está Calvin Ridley y creo que lo hace bastante bien. Ya no está Tevin Coleman, pero está Ido Smith. O sea, el equipo ofensivo es el mismo. ¿Por qué no funcionan? No lo sé, pero es complicado. Entonces, los corebacks, amigos, siguen siendo el arma escasa en esta liga. Y continuando en ese tenor, se los dije en la jornada uno, ¿se acuerdan? Revisen mi podcast. Les dije, Dak Prescott, te quiero ver en la semana cuatro. Te quiero ver cuando vayas a Nuevo Orleans. ¿Qué onda con Dak Prescott? Nada, nada, nada. Y yo siempre sostengo y sostendré que a los jugadores hay que evaluarlos bajo las condiciones más exigentes. A ver, yo sé que no les cae bien, pero ¿por qué Tom Brady es Tom Brady? Porque iba perdiendo un Super Bowl 28-3 y lo ganó. Lo iba perdiendo 28-3 en el tercer cuarto a dos minutos del final y lo terminó ganando. Entonces, amigos, hay que evaluar a los jugadores bajo las condiciones más estrictas. Prescott el domingo pasado contra Nuevo Orleans, 22 de 33, 223 yardas, cero touchdowns, una intercepción. ¡Nada! ¡Nada, señor Dak Prescott! Son los partidos donde hay que hacer la diferencia. Son los partidos donde se trasciende y no pasa nada. Entonces, pues me da pena por los Cowboys. Yo sé que son muchos los mexicanos que adoran, que aman fervientemente a este equipo, pero nanay, ¿eh? No, y que me digan que Dallas tiene que pagarle a Prescott 40 millones de dólares. Bueno, el robo del año, así se los digo, al robo del año, no vale ni cerca 40 millones de dólares el señor Dak Prescott. Y bueno, ahora espérenme. Dak Prescott, ahí te vas contra los Packers, ¿eh? Y va a ser en Dallas el próximo domingo. ¡Te quiero ver! Vas a estar en casita con Jerry Jones en su palco, con las cheerleaders tan bonitas, con tu pantallota ahí encima. ¡Te quiero ver! Dak Prescott, porque los Packers están en una defensa perra. Están jugando cañón. Lo mejor que trae Packers es esa presión al coreback. Con Sadario Smith, que se trajeron como agente libre de Ravens. Con Preston Smith, que se trajeron como agente libre de Redskins. Y sobre todo, ya les están funcionando los jovencitos que por dos años han invertido en el draft a la defensiva. Jair Alexander. Bueno, Blake Martínez es una máquina tacleadora. Este, está de titular también el novato Savage, Michael Savage, primera de draft de Merlin. Entonces, este equipo, Kenny Clark, de los tacles. Este equipo está bien perro. Dak Prescott, te quiero ver, papá, porque Nuevo Orleans blanqueó a toda la ofensiva de Dallas. A todita la ofensiva. Bueno, usted vio a Mary Cooper. Ni las manos, ¿verdad? Ni las manos. A Mary Cooper terminó atrapando pases para 54 yardas. Su pase más largo fue el último. El que atrapó cruzando medio campo, que preparó el Hail Mary con el que acabó el partido. Esa fue su jugada más grande toda la noche. Así que el Elliot, nada. Lo borraron. Le cerraron los caminos. Y bueno, entonces, ¿dónde está el equipo Cowboys? Yo leo mucho la página de ESPN de Estados Unidos. La gringa, perdón, es la que leo. Y ahí pronuncié que van esta semana que el Super Bowl que todo mundo ve es Cowboys contra Patriots. Ajá, ajá. Pregúntenle a Mahomes y a Drew Brees a ver qué dicen. No está tan fácil, ¿eh? Bueno, seguimos, cambio. Seguimos con Corevax. ¿Qué onda con Tom Brady? Qué mal, ¿eh? Qué mal. Pero bueno, les voy a decir como me dijo mi hija Isabela, que le va a los Pats y su papá no tuvo nada que ver en esto, se los prometo. Mi hija me dijo, ay papá, todo mundo tiene derecho a dar un partido malo. Tiene toda la razón. Perdón, pero darle razón a mi hija al 100%. Tiene toda la razón. El tema es que siendo Tom Brady, bueno, tropiezas una y te voltean a ver todos. Jugó muy mal. En rating, ustedes saben que el rating es la evaluación total de todos los números. En rating, el señor Brady tuvo el domingo pasado su segundo peor partido como profesional. No es cualquier cosa, ¿eh? Su segundo peor partido como profesional. De ese tamaño. Fue la porquería que jugó Tom Brady. De ese tamaño. Entonces, bueno, también hay una cosa. Siendo un poco más honestos en el análisis. Todos los duelos divisionales son más parejos. Son mucho más competitivos de lo que la gente piensa. Y Búfalo, bueno, ¿sabe quién conoce mejor a Tom Brady que cualquier otro en la NFL? Búfalo, Jets y Miami. Porque cada año, dos juegos al año, se encuentran con él. Y aunque Brady le haya ganado con esta 31 veces a los Bills, pues los Bills compiten y compitieron bien. Ahora Bills, con todo respeto, ¿eh? Aquí aplicamos la de la selección mexicana de fútbol. Jugaste como nunca y perdiste como siempre. A ver, si Brady jugó tan mal y los Bills también, pues no ganaron. Yo creo que si Búfalo hubiera tenido a Josh Allen el resto del partido, sí ganan este juego. Sí lo ganan. Allen es un jugador que sabe hacer las jugadas, que encuentra los caminos para conseguir las anotaciones. Y me parece que con él en el campo hubieran ganado. Pero, una de mis críticas cada semana, ¿cuál es? Que los corebacks no corran. Lamar Jackson te van a pegar, te van a noquear y te van a sacar del partido. Un coreback es tan valioso que no lo puedes arriesgar. ¿Y qué le pasó a Josh Allen de los Bills? Por andar de correlón. ¡Toma, tomate! Lo noquearon y adiós. Entonces, amigos, los corebacks no están para correr el balón. Corren para ganar tiempo, para extender una jugada, nada más. Un coreback que llega a la NFL para pretender ser corredor no va a ganar nada. Bueno, perdón, lo único que va a ganar son conmociones. Pregúntenle a Michael Dick, pregúntenle este domingo pasado a Josh Allen, aguas Lamar Jackson, aguas Big Ben Roethlisberger. Se ha llevado muchas. Los corebacks no están para correr. Vean a Brady cuando corre. Tan nunca corre que cuando lo hace, como que se le olvidó y no sabe ni para dónde. De Inglaterra también hay que reconocer una cosa. Cada año, cuando juegan mal, escandalizamos y pensamos que es el fin del mundo y que se acabó Brady y adiós a la dinastía. Y Brady se recupera y responden. Miren, siempre pongo este argumento. Los equipos, las personas, se miden por curvas de rendimiento. Usted y yo, usted que me está escuchando y yo, no estamos al 100% hoy y mañana y el lunes y el sábado y la semana que entra. No se puede. No se puede. Los seres humanos nos miden, nos evalúan por curvas. Y una curva es, tiene dos. O va para abajo o va para arriba. No tiene estabilidad nunca. Entonces, si Brady inició una caída, qué bueno, porque pronto va a repuntar y estamos apenas arrancando octubre. Y siempre les digo, el Super Bowl no se juega ni en septiembre ni en octubre. Es más, los equipos que andan muy bien, yo les diría aguas. Recuerda que tienes que llegar al 100%, pues empezar a tomar el pico en diciembre para amarrar el playoff y jugar tu mejor fútbol en enero para alcanzar a llegar a febrero, que es cuando se juega el Super Bowl. Bueno, queridos amigos, como en mi podcast es mío y ustedes, aquí sí puedo mandar saludos. En la tele a veces me da pena. Mi coach siempre le manda saludos a sus nietos. Yo, a mí me da pena. Tus amigos que me piden saludos, se los mando en el podcast. Raymundo del Río, un abrazo para tus Cowboys. Cada semana quieres saludos, amigo. Oye, unos sí, ya tantos. No es cierto, un abrazo. Amigos, pues así las cosas. La NFL tiene muy pocos invictos, los Pats y Kansas City en la conferencia americana y San Francisco en la nacional. San Francisco no jugó, ahí viene. La gente me ha preguntado insistentemente, ¿son de verdad los 49ers? A ver, si van a llegar al Super Bowl o no, es un rollo que no puedo pronosticar. Si lo supiera, créanme que me iba a Las Vegas a apostar. Lo que sí les digo es que ese equipo tiene mucho talento y el talento es de verdad. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Ya vieron a Tampa Bay, fue a Los Ángeles y le pegó a los carneros. Bueno, le pegó, le metió 55 puntos. Nunca sabes cuándo llega una lesión. A Nueva Orleans la lesión de Drew Brees lo ha fortalecido. Nueva Orleans sabe que tiene que ganar haciendo más en otras áreas y está anotando ganando con goles de campo, ganando con touchdown defensivos, ganando con touchdown de equipos especiales, que fue así como ganó el domingo Nueva Inglaterra ante el mal partido de Brady. Entonces a Nueva Orleans le ha fortalecido la ausencia de Brees. Es un equipo de Super Bowl. La Nacional se ve muy fuerte, pero también veo crisis severas. El primer cambio de coach no tarda. Yo creo que no llegamos a media temporada sin cambio de coach. Favorito uno, Jay Gruden de los Pielos Rojas de Washington. Híjole, qué mal se ven. Pero no es el único. Big Fangio y Denver 0-4. Ricardo Cazares, un abrazo. Qué mal tus broncos. No, y para colmo Bradley Chops o a la defensiva fuera el resto del año. Así es la NFL, queridos amigos. Soy Enrique Garay. Agradezco infinitamente que se te tomen la molestia de escuchar mi podcast y les aviso que a partir de la semana habrá dos podcasts semanales. ¿Por qué? Porque arranca la NBA y tengo que hablar de básquetbol. Entonces la semana, a partir de la semana entrante, podcast semanal de NFL y podcast semanal de básquetbol. Abrazos, besos, cariño, gracias, bendiciones. Gracias por escucharme. Un like en mis páginas será bienvenido. Un follow será súper bienvenido y deseo que les vaya muy bien esta semana. Un abrazo con todo cariño. Enrique Garay. Saludos.